buenas cómo le va bien espero que esté yendo bien y hoy venía con había dicho que iba a hablar un poquito de las rtx bien pero más que nada que tenía ganas de hablarles de una cosa que escuché hoy entre tantos vídeos que vi acerca de rtx escuché una algo que a mí me sonó feo me sonó raro pero bueno me puse a investigar un poquito más que es que por ahí escuché que alguien dijo que la gtx de rtx perdón siempre son gtx ahora son rtx las rtx 280 ti son un refrito de las es un refrito básicamente de la titán b de la titán v o sea tan b corto si vamos al caso que es una gráfica que salió el año pasado bien y que esto era básicamente un refrito era bien agarrar el mismo chip y habían hecho una versión más más económica si vamos al caso bien y que no es una imaginación y cosas prestigio bien y bueno claro entonces me puse a investigar ahí recuerda recuerda hace unos años cuando salió a las 560 se dijo algo parecido vamos a ver también eso vamos a verlo de las 560 si era también así bien que cuando salió 560 se decía que las 560 y las 460 eran realmente era la misma tarjeta gráfica que era la 460 a la que habían puesto un chip una bios nueva y la habían cambiado el nombre pero seguía siendo una 460 bien claro eso y además también estuve mirando las especificaciones técnicas de una para que más o menos para explicarle tenía también una especialización técnica de una geforce 767 30 bien que era una gráfica es la gráfica yo puse para el ensamble más económico bien el ensamble de 10 mil pesos que creo que era una cosa así que era para jugar incluso para jugar con dos de ese tipo de cosas juegos debajo debajo requisitos bien y bueno vamos a hacer una transición para otro lado bien era esta la geforce 730 bien y vamos a bueno vamos a poner acá vamos a ver acá la las especificaciones técnicas bueno esta no tiene pero perdón esta no es la 730 está la 630 no está la 730 o la 630 cuál es esta la 730 entonces no y cuál diferencia hay entre ésta qué diferencia entre ésta y las 630 yo lo veo igual no ahí es la misma gráfica no o parece bien incluso nos fijamos esta imagen es esta misma imagen si nos fijamos ya veis un poquito zoom ahí si nos fijamos podemos ver que acá donde dice n vida shift bien estaría el shift force seguimos acá esto acá hay como un cuadriculado y acá hay como que le pusieron un papel arriba bien como que le pusieron etiqueta negra de arriba se ve a la caja bien es esa misma imagen la misma imagen es saber vamos a la que no piense que yo les mentí veis como que le pusieron le pegaron etiqueta arriba y era misma gráfica no y bueno pero para ver un poquito mejor esto vamos a ver los vamos a ver una página en esta página que se llama vídeo cards zeta bien cars termina con zeta que es una página básicamente es una página de que se dedica a es una base de datos de tarjetas gráficas bien si nos fijamos acá nos dice los datos técnicos y pocas cosas más no hay reseña no hay venta nada no nos da un enlace para comprar ni mucho menos es una base de datos básicamente bien esta es fíjense en esto es una jefe 108 bien esto es el chip gráfico bien el profesor gráfico es una jefe 108 400 bien lo que a mí me resulta extraño en esta en las 730 más que las 6 30 a 7 30 es que las 7 30 me decía que tiene un bus de datos de 34 bits de memoria bien cuando las 7 30 tendría que tener 128 no 63 100 no 64 bien y si nos fijamos acá si nos fijamos acá las 6 30 las 6 30 bien que es una generación anterior que supone que es una generación anterior tiene sentido en 128 de bus de datos entonces a 7 30 también tiene que tener 128 de bus de datos bien fíjense fíjense recuerden este es que es el chip gf 108 bien acá tenemos la opa mira otra más con el con el jefe 108 bien en este caso es una es una gt 430 bien y acá tenemos otra bueno esto también esto también pasa bien acá tenemos varias para ver pero bueno vamos a ver dónde está dónde está dónde está la tita la tita nubia acá yo tenía más o menos separadas todas cuáles eran bien dónde está no la tenía aparte bien acá estamos esta es la gt 7 30 chipset chip gráfico bien que te gf 108 3 400 bien recordemos que vamos a ponerla al lado la otra gf 108 400 gf 108 400 y la geforce 4 30 que te 4 30 tiene el jefe tiene el jefe 108 300 bien si nos fijamos está esta es la referencia bien esta no es de ningún ensamblador sino que está diciendo en el vídeo geforce gt 630 o sea que es la de referencia la que fabrica nvidia y la calidad para hacer a los ensambladores bien aquí si nos fijamos acá aparecen de marca de bga aparece de marca forza aparece de otras marcas msi no sé acá aparecen point of view sota no otras de referencia bien la diferencia es que nos vamos mostrando que de hecho hay versiones con diferentes buses y diferentes de memoria ese tipo de cosas bien pero aquí nos dice por ejemplo no dice por ejemplo que esta es la versión si bien es la versión en teoría es la versión de 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 un giga bien esta supone que es la versión de un giga bien nos dice que es la versión de un giga bien y esta también esta suma es de un giga bien vamos a ver después alguna otra que caiga de dos gigas bien está de 512 bien está de 512 y esta esta es la es el mismo es el mismo chip gráfico que es el jefe 108 pero la versión 300 es una versión más básica del mismo chip bien entonces estamos hablando de que la generación 400 la generación 500 la generación 600 y la generación 700 las madres las de gama baja bien las las gráficas de gama baja de gama de entrada utilizan el mismo chipset o sea en el mismo chip y si no lo vamos a ver aquí vamos a ver aquí el gp 108 bien vamos a encontrar en la cuadro 600 la cuadro la nvidia cuadro 600 500 500 m que es la versión mobile 1000 m que también es versión mobile nbs la 730 bien las 640 la 635 las 630 la 620 la 540 de versión mobile la 530 la 525 las 440 la 430 la 425 y bueno y acá seguiríamos en todos estos gráficos en todas estas gráficas estaría el mismo chipset el mismo perdón el mismo chip gráfico bien que es particularmente ese es el jefe el jefe el jefe 108 bien entonces todo lo que es de cuarta generación de entre cuarta generación de la línea 400 hasta la línea 700 de geforce utilizar el mismo chip gráfico siempre está en el mismo chip gráfico por lo menos lo que es de rango bajo bien si nos fijamos ya el acá por ejemplo no tenemos niña 650 ni así ni la 750 ni mucho menos no lo por lo menos lo que es las gamas bajas bien lo que es la gama de entrada que sería la serie gt el jefe serie 400 y 500 serie 600 y serie 700 geforce usó en evidia utilizó la misma el mismo chip gráfico bien incluso también en un cuadro también en cuadro seguramente esas cuadros son las cuadros más económicas bien son las cuadros de entrada de gama de entrada no son las cuadros de tope de gama bien y esto sería vemos esto díganmelo o no esto es un refrito básicamente es utilizar el mismo chip gráfico durante cuatro generaciones prácticamente 400 500 600 700 cuatro generaciones utilizando el mismo chip gráfico bien y de hecho lo único que cambiaron en la serie 400 fue o sea que pasaron de la versión 300 que es la versión está de 64 megas de memoria a la línea 600 tenemos la versión de 128 de bus de datos bien entonces una cosa o esta 730 que está acá me está vendiendo es una 430 que le que le cambiaron que le hicieron que le cambiaron el chip gráfico perdón esta que me está vendiendo acá la 730 o es una 430 que me que que me cambiaste la bios para que diga que es 730 o directamente me estás me estás dando mal el dato o sea tiene un bus de datos de 64 bits bien incluso nos fijamos los la serie 400 también lo mismo son 96 también los CUDA también son los mismos son 96 básicamente la misma bien podríamos fijarnos en los ROBS podríamos mirar un poco más el procesador de base de procesadores de 700 y la memoria de memoria es 800 vamos a ver si lo ha tirado mismo bien reloj de memoria 810 y el core clock es 1066 bueno no es igual no es igual vamos a ver si hay alguno similar bien que sería por ejemplo este que es la 600 bien la 630 tendría los mismos 96 tiene 8 10 y tiene 9 10 de memoria clock entonces capaz que puede incluso puede ser una versión de 9 de 9 30 de 6 30 no podría ser por los datos me la capa de es una 6 30 también bien vamos a ver acá en la 4 30 si hay alguna una versión mejor la 4 30 bien la 4 30 no está la 4 30 sería esta de acá a ver que hay una versión de 4 30 me dice hay una de 2 gigas que podría ser esa también y me dice que tiene 96 6 bueno vamos a ver otros modelos bueno esta por ejemplo esta tiene 1000 bien podría ser esta por ejemplo esta versión tiene 1000 esta tiene 1000 también puede ser que le hayan hecho algún overclock por ejemplo para llegar a esos 1000 bien este acá hay una versión de 1300 incluso bien de un giga pero es de 1300 bien acá tenemos otra de un giga lp que podría ser también está la 1300 bien creo que lo único claro de 800 será que estaba el otro 800 y pico pero podría ser esta o podría ser la 600 por ejemplo podría ser una 600 también una sr 600 bien a ver alguna 600 que tenga esta tiene 8 30 y no me dice y bueno tendría que tener 1000 y pico 900 ven por ejemplo acá hay alguna versión no creo que ya por ejemplo una de una versión de 4 gigas o para que lo que haga bien podría ser una 6 30 o podría ser una 4 30 realmente bien el detalle es que acá me dice que tiene 2 gigas de memoria me dice que tiene 2 gigas de memoria bien cuando la 6 30 tiene 1 giga de memoria la 7 30 también tiene 1 giga de memoria vamos a ver si hay alguna que tenga 2 gigas acá hay alguna que tenga 2 gigas de memoria esta por ejemplo la EVGA la EVGA tiene 2 gigas de memoria acá tenemos esta capaz que esta es 9 en 1200 esta podría ser vamos a ver ya le digo el rendimiento igualmente nos estamos hablando de que prácticamente son la misma madre la misma gráfica bien no cambia mucho tal vez el mismo chip gráfico la misma cantidad de cudas la misma el mismo procesador o sea la misma mismo bus de datos bien bueno esta es de DR5 por ejemplo hay una versión con DR5 bien ancho banda 128 bien entonces es como que si tiene a ver lo que yo me puedo imaginar es que si tiene bus de datos de 64 bits ya le digo ninguna de las que están acá ni la 630 ni la 730 ninguna tiene bus de datos de 64 bits tienen todas 128 bien entonces yo lo que me imagino es que es una de estas una 630 perdón una 430 que tiene el GF 108 300 y por eso tiene 64 bits de memoria de bus de datos y le subieron un poquito las frecuencias le subieron un poquito las frecuencias capaz que tiene una respiración un poco mejor o un pad térmico o alguna cosa bien y le subieron un poquito las frecuencias bien y le llegaron a esos a eso igualmente no es tanto tampoco está de claro sí hay un poco no pero igualmente ok memoria eficiente 1600 a ver cuando tiene memoria eficiente este no me dice el memoria eficiente core clock memory clock no me dice la memoria eficiente me dice la normal pero bueno 50 watts lo mismo de consumo vamos a ver cuánto gasta esta 90 watts bancho de banda 128 consumo de memorias vamos a ver si tiene menos consumo esta tiene menos consumo es porque agarran la misma lo pueden ver clicando bien bien en cuanto a los 2 gigas yo siempre en este caso de hecho de que sea 2 gigas no le creo mucho bien más que nada pues yo he visto muchas veces que este tipo de gráficas son gráficas tan pequeñas cuando tienen claro son de 512 originalmente cuando tienen es roban la gráfica o sea la gráfica te roba memoria del procesador del sistema bien por ejemplo yo se voy a mostrar esto la que yo tengo en mi máquina es una ahora en este momento tengo instalada una 5430 bien por ejemplo vamos a ver tenemos tengo una HD 5450 bien si se fijan dice memoria dedicada dividido 512 y compartía 1700 bien y esto le vende como una gráfica de 2 gigas bien que te está robando 1700 te está robando un giga y medio de la gráfica te está robando un giga y medio de la computadora bien es de R3 bien entonces yo me fijo acá en la parte de configuración de Rayon van a ver que me dice que tiene 2 gigas me dice que tiene 512 bien bueno perdón me dice me dice que tengo 512 bien me dice en este caso me le dije correctamente que tiene 512 pero me dice que la gráfica la gráfica te la vende como que fuera de 2 gigas bien cuando en realidad es de 512 y es compartida bien eso sería lo principal bueno ya esto más o menos lo explicaba más o menos y el hecho de que en este caso hubo 3 hubo 4 durante 4 generaciones NVIDIA utilizó el mismo chip gráfico en su gama baja bien acá tenemos por ejemplo acá tenemos otro caso que sería por ejemplo la serie 8000 y la serie 9000 bien la serie 8000 y la serie 9000 donde estaría 9000 donde está bueno no tengo para mostrarle bueno acá estaría lo mismo el G92 270 y esta es la 8800 bien esta es la GeForce 8800 GT bien vamos a ver procesadores otras gráficas con esa misma GPU la QuadroPlex la QuadroFX la QuadroFX 3800 la 3600 la 3600 la versión mobile bien la GTX 285 mobile la 9800 GTX bien todas estas todas lo mismo también todas dos generaciones consecutivas bien por ejemplo la 8800 GT también tiene el mismo tendría el mismo procesador gráfico no vamos para atrás bien vamos a mirar G92 270 bien G92 270 vamos a ver no sé alguna esta por ejemplo de 1800 y por qué me da como la misma pero tal lo que pasa que claro sigue segurando con lo mismo sigue siendo como lo mismo es una G92 bien por más que acá me diga el nombre acá me dice NB93 GT2 es otro nombre que se le daba a G92 también mismo chip gráfico la serie 9000 y la serie 8000 o sea la serie 8000 la serie 9000 utilizar el mismo chip gráfico bien si vamos para acá ya ahora por ejemplo y ya ahora más o menos vamos a ir mostrando bueno por ejemplo lo que es la Titan B a ver si pasa lo mismo si estamos pasando lo mismo con la 2000 bien con la 2080 Ti y la Titan B bien la Titan B pertenece a la serie GTX 10 bien tiene un chip gráfico que es en este caso el chip gráfico es el GB100 400 bien que es el mismo chip gráfico si vamos a fijarnos acá es el mismo chip gráfico que utilizan todo lo que es la serie en este caso estas otras gráficas la Titan B la Tesla bien la Tesla la Tesla V100 bien la Tesla V100 bueno hay varias la Quadro VG100 la NVIDIA HGX la NVIDIA DGX la NVIDIA DGX UV todas estas gráficas que igualmente son pocas bien utilizan ese mismo chip bien como vemos aquí de hecho no se que se yo la Titan B la Titan XP la 1080 Ti la Titan X la 1080 bien todas estas se utilizan son de la misma serie pero no necesariamente usan que sean de la misma serie no quiere decir que usan el mismo chip gráfico de hecho si nos fijamos entramos a la 1080 Ti vamos a entrar a la 1080 Ti que es de la misma serie vamos a ver que no es el mismo chip gráfico es el GP102-350 bien y la otra esta era el GV100-400 incluso siendo de la misma generación bien esta tenía un procesador gráfico diferente bien si nos fijamos acá esta que es el GV102 vamos a ver que también tiene el mismo chip gráfico que la XP la NVIDIA XP la Titan XP la Titan X la Tesla P40 la Quadro P600 y la GTX 1080 Ti bien incluso no tiene el mismo chip gráfico que tendría la Mi-60 o la Mi-70 por ejemplo bien entonces descartamos descartamos que la 1080 acá tenemos bueno NVIDIA Volta 12 milímetros este de GV100 este es el chip gráfico y acá tenemos todas las gráficas que salieron bajo ese nombre bien todas las gráficas que salieron bajo ese nombre bien las gráficas genéricas en este caso en este caso es una de las referencias bien todas las series que surgieron en esto bien acá no veo acá no está acá no está la Mi-80 Ti por ejemplo básicamente bien acá tenemos el NVIDIA Turing 12 nanómetros bien es el TU-104 y este es acá lo mismo el modelo del procesador es el TU-104 bien y el lanzamiento lanzamiento de este chip gráfico es el 31 de diciembre el 31 de diciembre de 2018 todavía no salió supuestamente bien pero bueno lo mismo la cuadro RTX la cuadro RTX 5000 la RTX 2080 y la GTX 2080 Fundersation bien incluso ni siquiera la la 280 Ti está acá bien la 280 Ti vamos a buscarla donde está la 280 Ti la 280 Ti en teoría sería de otra generación es el TU-102 TU-102 300 bien es otro chip gráfico incluso es rarísimo porque por lo general por lo general la 280 por ejemplo la 1080 y la 280 Ti es la misma gráfica pero se le hace un overclock bien o se le suben los relojes básicamente la misma gráfica pero con relojes más altos bien en este caso no en este caso la 280 y la 280 Ti son gráficos diferentes bien uno es el 102 y el otro es el 104 bien entonces no descartado no la básicamente lo descartamos lo vamos por descartado la Titan ya le digo y esto es base de datos es una base de datos bien esto se hace se le hace un un testeo a la gráfica para ver que nos dé nos dé lo mismo bien como ven acá son diferentes chips gráficos directamente bien en el pasado se hizo de hecho y bastante es una era bastante normal de hecho pero bueno nadie se quejaba antes pero bueno como vemos básicamente no la RTX de hecho ni siquiera la RTX la 2080 y la 2080 Ti son el mismo chip gráfico bien ni siquiera son la misma generación ni mucho menos como ya les mostré por ejemplo podía haber pasado como yo les he demostrado con las otras que era que uno era el 108 300 y el otro el 108 400 por ejemplo era el mismo chip mejorado bien pero después ya incluso les mostré que el 400 era la serie 400 era de 300 la serie 500 600 700 era el 400 pero era el mismo chip gráfico básicamente bien por eso era que esas gráficas tenían todas características muy similares de hecho bien y aquí tenemos por ejemplo lo que es la RTX aquí tenemos lo que es la RX 560 bien vamos a fijar que la RTX la RX 560 es una gráfica vamos a ver es una Polaris 11 bien cuando se supone que la serie 500 no tendría que ser Polaris 11 bien acá tenemos todo lo que es las vamos a ver lo que es Polaris 11 bien y Polaris 11 tenemos serie 500 y serie 400 bien y ahora tenemos incluso tenemos una Radeon Pro doble X 4100 la Radeon Pro es el equivalente en AMD a lo que es cuadro bien es para alto desempeño bien son cosas diferentes o sea son gráficas no son para uso doméstico sino son gráficas para uso profesional bien acá tenemos la Radeon bueno acá esto serían acá tenemos lo que sería la serie 500 bien lo que sería la misma serie la serie 500 la 550 la 560 la 570 la Vega 56 y la Vega 64 bien y acá que era lo que tenía acá también otra RTX pero lo mismo Polaris 11 bien Polaris 11 cuando se pone que no es Polaris 11 Polaris 21XT acá me dice Polaris 21XT pero vemos que aquí el Polaris 21XT me dice que es Polaris 11 bien se le cambió nombre nombre pero sigue siendo el mismo el mismo chip básicamente bien entonces ahora vamos a ver vamos a ver acá vamos a ver otra otra gráfica en este caso de la serie mismo de la misma serie la radio 500 bien vamos a ver la Vega 64 y vamos a ver por ejemplo la RX 580 vamos a ver si tiene el mismo chip gráfico aparentemente no porque aquí no me aparecen no me aparecen como Polaris 11 no no me aparecen como Polaris 11 vamos a ver recordemos este detalle Polaris 11 o Polaris 21XT bien Polaris 21XT bien ese es el chip gráfico acá tenemos la Vega la Vega 64 es un Vega 10XT bien o mejor dicho un Vega 10 bien este es el motor gráfico este es el procesador gráfico bien ahora si nos fijamos la en este caso nos fijamos la RX 580 tenemos un Polaris XT20 que sería un Polaris 10 bien básicamente es Polaris 20XT o Polaris 10 bien y vamos a ver si la tenemos la 570 la 570 que sería la que está por debajo bien la que está por debajo la que está por debajo vamos a ver otros modelos vamos a ver la 570 vamos a ponerla a abrir la 570 en otro lado bien Vega 10 bien lo mismo pasó lo mismo que con nos ha pasado en su momento con con GeForce los top de gama son un chip diferente bien no son todos iguales bien vamos a ver la 570 la 570 tiene un Polaris 20XL bien que es un Polaris 10 también Polaris 20XL también es Polaris 10 o sea que en este caso la 580 bien y la 570 son Polaris son de tecnología Polaris son Polaris 10 bien las dos son Polaris 10 y si nos fijamos en Polaris 10 que sería el 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 GPU este vamos a ver que acá no aparece ninguna de la serie 400 bien como vemos aquí el Polaris 10 salió únicamente para la creación 500 acá no va a estar acá no acá en el Polaris 10 no aparece la 460 la 470 o la 480 por ejemplo entonces vamos a buscar vamos a hacer una cosa vamos a buscar la 480 ya que estamos vamos a buscar la 480 AMD y vamos a ver si efectivamente la 480 vamos a ver si efectivamente la 480 tiene el mismo chip gráfico que tendría la 560 bien vamos a verlo pero acá por ejemplo acá tenemos la 580 bien la 570 perdón la 470 y la 460 por ejemplo vamos a ver vamos a ver la 470 acá tenemos la 480 tiene un Polaris 10 bien pero un Polaris 10 o sea que básicamente tiene el mismo chip que tiene el mismo chip que la serie 500 bien tiene el mismo chip que la 500 opa miren bien tiene el mismo chip que la 500 es Polaris 10 también es igual que la serie 400 igual que la serie 500 o sea que la serie básicamente de momento lo que es la 580 y la 480 son la misma gráfica básicamente es la misma gráfica con un pequeño overclock lo mismo que hemos visto que pasó en su momento con la 8000 y la 9000 bien acá vamos con la 470 la 470 si nos fijamos dice Polaris 10 bien básicamente es la misma gráfica la misma gráfica que la que la generación acá también nos aparecería la serie 500 bien y ahora nos quedaría la 400 ya lo habíamos confirmado la 400 usa el mismo chip usa Polaris 11 que es el mismo chip que utilizaba la 560 bien entonces que pasa realmente realmente si o sea realmente la generación 500 de GeForce perdón la generación 500 de la generación 500 de de la CRX de AMD realmente es un refrito de la generación anterior lo mismo que había pasado en su momento como ya les mostré que había sido lo mismo con la serie 8000 y la serie 9000 de GeForce lo mismo que había pasado en su momento también con la con la serie 400 la serie 500 y la serie 600 y la serie 700 de GeForce bien GeForce tuvo 4 generaciones utilizando el mismo chip gráfico bien y podríamos decir lo mismo que es lo mismo que hace que lo mismo que hace lo mismo que hace no sé que hace lo mismo que hace Intel cuando saca dos generaciones consecutivas bien utilizando procesadores similares de hecho entonces sí de hecho nos estamos la conclusión es que año tras año nos seguimos comiendo refritos seguimos comprando refritos o sea es así a veces a veces es preferible tener una idea de esto a veces es ver este tipo de cosas aquí es necesario conocer este tipo cosas para saber cuando nos estamos comiendo eso nos estamos comiendo simplemente es que agarren nos venden la misma placa dos veces que le hacen le suben un poquito la frecuencia en este caso ya le digo de la por ejemplo de la serie 400 a la 600 lo que cambiaron es que lo subieron duplicaron el bus de datos que eso serviría bien pero entre las 600 entre las 630 y las 630 prácticamente no hay diferencia bien por eso es que de hecho vale por eso es que vale 76 dólares la 630 y la 730 vale 85 dólares o sea 9 dólares de diferencia entre una y la otra bien entonces cuando seguramente no es que la 730 vaya a tener un rendimiento mucho más grande que la otra seguramente va a tener el mismo rendimiento por más que esta se diga de 1 GB y esta otra que es de 2 GB ya nos fijamos ahí la G3 730 es de 512 no es de 1 GB bien entonces va a tener le agrega un poco más de memoria bien porque le salía o como yo le digo seguramente ni siquiera son 2 GB realmente es 512 y esos 512 lo que hacen es que le suman del sistema te roban un giga y medio del sistema bien y bueno en conclusión no la serie 2000 no es un refleto de la serie 1000 de las de las de las titan V no no lo es pero ya nos hemos comido refletos en otras épocas en este caso porque yo no me puse a mirar también pero si hubiéramos mirado lo que es la serie las series anteriores de de AMD como podrían ser la la serie R7 y la serie 7000 también pasa algo parecido también hay un es un refrito bien y si nos pusiéramos a mirar seguramente entre la serie 800 y la serie 900 también hay un refrito bien entre la serie 800 y la serie 900 de Nvidia también hay un refrito vamos a encontrarnos con refritos bien nos están vendiendo una y otra vez la misma gráfica bien con es así es algo normal de hecho entonces yo es algo que no entiendo porque mi opinión acerca de 2000 las gráficas esas no se las voy a dar ahora pero por lo menos de última es una arquitectura nueva realmente lo que vimos ahí es una arquitectura nueva de hecho es es algo diferente por lo menos bien entonces yo le digo por eso es que yo por ejemplo si a día de hoy me voy a comprar una gráfica seguramente no me voy a comprar ni una RX ni una ni una 580 ni muy o menos me compraría por ejemplo yo decía que la RX 560 por el precio nada más porque realmente está muy buen está muy buen precio pero yo a día de hoy si me voy a comprar una gráfica seguramente me voy a comprar una de la serie R7 360 que tiene un rendimiento similar o sea la R7 360 370 380 incluso bien o algunas también que también esa porque también hubo refrito ojo también la R7 360 era un refrito de la R7 de la R7 260 también era el mismo chip gráfico también eso nos llevamos a ver acá o sea acá nos centramos en más que nada en ver lo que es la pérdida de GeForce ¿no? para que después digan que yo tengo fanatismo con NVIDIA ni mucho menos bien acá se habla de todo acá mostramos lo que es la última generación de NVIDIA y mostramos la última generación de AMD y mostramos ahí ya le digo la generación 500 de AMD es un refrito de la generación 400 de AMD bien y lo que es la última generación lo que es la RTX los que son las RTX no las RTX son una nueva generación bien y bueno sí lo que sí obviamente lo que sí es en este caso más o menos para redondear lo que sí son nuevas son gráficas nuevas son las Vega bien las Vega 64 las Vega 56 sí son un chip diferente a lo que era la RX 400 y la RX 500 bien y bueno más o menos será eso y ahora sí nos vamos despidiendo hasta la próxima la RX 500